Los Tigres del Licei aportaron una tórrida ofensiva y la combinaron con el descontrol y la errática defensa de las águilas ibaeñas para imponerse 10 a 7 ayer tarde noche en el Estadio Cibao, continuando con el torneo de béisbol otoño invernal dedicado a Vladimir Guerrero. Los felinos conectaron 14 imparables, los lanzadores amarillos aportaron 8 bases y la mejor defensa del campeonato cometió 3 errores. Con el triunfo, los azules empataron con los amarillos en la cuarta posición clasificatoria, ambos con 14 y 15, solo a medio juego de la tercera posición y uno en la segunda. Las águilas cayeron por cuarta ocasión consecutiva y ahora tienen 7 y 8 en la casa y 7 y 7 en la ruta. El triunfo se lo anotó César Valdés 2 y 0 en rol de relevo y la derrota fue para el abridor Franvel Valdés 0 y 1. Después de Valdés lanzaron por los locales Joan Baez en el segundo, Luis Felipe Castillos en el cuarto, Williams Ramírez en el quinto, Jeremy Rods en el séptimo, Félix Paulino en el octavo y Ramfi Casimiro en el noveno. Por los felinos comenzó el colombiano Nabil Crismat, luego César Valdés en el quinto, Gabriel Arias en el octavo, Matt West en el noveno y Jairo Ascensio en el noveno. La ofensiva guilucha fue encabezada por Félix Pérez con triple y sencillo, Guillermo Heredia, Wilín Rosario, Víctor Robles, Ronnie Rodríguez, Luis Valenzuela y Dani Santana con un imparable cada uno. Por los rayados, Emiliano Bonifacio, tres sencillos, Erick Aibar y Gio Urchela, doblete y single, Roberto Pérez, dos por terreno de nadie, Hanley Ramírez, un tubei, Pablo Reyes, Yamaico Navarro, Dawel Lugo y Erick Mejía, un indiscutible. Los tigres arrancaron su ofensiva con tres carreras en la primera entrada, agregaron una en el segundo, otra en el tercero, dos en el quinto y pusieron el marcador de un solo lado con tres más en el séptimo para completar sus diez anotaciones. Los dueños de la casa ripostearon con dos en el primero y sumaron dos en el quinto y tres en el noveno que fueron insuficientes para superar la ventaja azul al cierre del partido. ¡Bien! 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 Me entró la Navidad, con que quiero estar contigo, cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí, ahí. Y el hashtag dice, te va a gozar, porque este coro se hizo viral, cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí, ahí. En Navidad celebramos cerquita, de ahí, ahí, con cinco veces más internet en pospago y cincuenta y dos días y cinco mil minutos por un año en prepago. ¡Bien! 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 Y nosotros seguir haciendo el trabajo como es. Excelente, gracias y felicitaciones. ¡Bien! 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 Cerquititica, de ahí, ahí, ahí. En Navidad celebramos cerquita, de ahí, ahí. Adquiere sin compromiso hasta 200 megas en triple play, con más velocidad, más canales y más beneficios. ¡Bien! 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 Del Tigres del I6 para Cartel Deportivo, una victoria bastante marcada, con mucha fortaleza, ¿cómo se siente? Bueno, contento. Tú sabes que ganar un juego aquí a la Saigle es duro y nada, nada, venimos con buen paso hoy y sabemos que la Saigle tiene buen equipo y nada, seguir jugando fuerte y duro como lo estamos haciendo. ¿Qué has estado haciendo para seguir creciendo y contribuyendo a escalar posiciones en esta lista? Bueno, nada, salud. Tú sabes que eso es lo primero que nos pide y seguir trabajando fuerte y duro y dándole buen juego a los fanáticos y a ambos equipos. Ya después de esta victoria, ¿cómo crees tú que se siente el equipo ya como más complementado para seguir avanzando? ¿Cuál es tu aporte? Bueno, mi aporte en todo, tú sabes. Lo que puedo ayudar, estoy aquí 100%, nada, falta mucho juego y sabemos que todos los equipos de las ligas son fuertes y uno es uno que tiene que seguir trabajando fuerte y duro para ver lo que pase. La fanaticada siempre atenta y súper fuerte, ¿cuál es el mensaje que ustedes tienen para ello? Nada, 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 que nos sigan apoyando y que nosotros estamos jugando la pelota fuerte y duro con Dios adelante para que decidió no meterlo en los proyectos de año de nuevo. Felicidades, muchas gracias. ¿Qué es eso?